Hola amigos, bienvenidos a la sección del Papping más comúnmente llamado como Papeo o Papping Star y hoy voy a traer un pequeño análisis de este líquido y de esta alquimia, de esta aroma de Big Mouth, el Ralph Cake este lo compre hace poco también de un líquido comercial de Alchemy Juice el fabricante murciano de aquí de España Monkey Island, como el mismo nombre del juego de aventura gráfica retro de Guy Bros y bueno, esta es una crema de plátano con cacahuetes y otros frutos secos no es tan dulce como el Banana Booth, pero bueno, es un buen líquido, tiene un buen sabor y este último, yo recomiendo esta marca también porque son ingleses y son muy económicos y tienen buena calidad tienen buen sabor, por lo menos este Cherry Lemonade esta limonada de cerezas y también comentar brevemente de este que es el Ralph Cake de Big Mouth, como he dicho antes yo lo disuelvo, lo estoy macerando, lo creé hace poco, dos o tres días, el 15 de octubre y bueno, siempre se recomienda macerar los mínimos entre tres y siete días, pero yo recomendaría esperarse por lo menos dos semanas o un mes, depende de los líquidos que tengáis y bueno, este es un pastel con coco y fresa y cerezas yo quería haber probado también el Bounty Hunter, lo he catado en nariz, pero este estaba en liquidación y os digo, bueno, pues vamos a probar primero este aunque este, bueno, de momento no lo probaré porque como digo estoy macerándolo y esperaré por lo menos dos semanas o más para catarlo así que vamos a probar un poco el Alchemy Juice bueno, primero voy a echar una gotita del Dainties Premium del Cherry Lemonade una gotita aquí, dripeadas voy a poner aquí para que veáis fijaos que el color que tiene no sé si llega a la parecida así es un poquito rojizo bastante claro siempre recordad que siempre es preferible que los líquidos tengan un color más bien transparente por el tema de que no de que sean menos agresivos con la resistencia fijaos que aquí hay bastante ya restos del del líquido y aquí en el mismo tapón huele muchísimo o acercáis aquí el hocico el morro es una limonada de de cereza tal y como viene indicado el nombre no engaña el nombre vamos a dripear una gotita para mojar la resistencia para mojar la resistencia se empate un poco desde arriba y si os digo que bueno dejado que el bote está ya temblando lo hemos papeado bastante aceptar un poco la entrada de aire para que sea para que aumente el sabor y eso el sabor no engaña no engaña en ningún sentido porque es una limonada de cerezas no tiene un sabor muy intenso ya que las limonadas están disueltas en agua en teoría no muy concentrada y a un sabor bastante dulce dentro de la suavidad y yo creo que es una buena clave para que no como son bastante transparentes indica que tampoco tiene porque tener mucha intensidad el sabor pero yo casi lo prefiero así así aguantan más la resistencia y a papear bueno voy a darle un par de echas de chamadillas más para secar un poco el algodón porque ahora le voy a echar del Monkey Island de Alchemist Juice vale ahí se han churrascado ya un poquito lo cual quiere decir que ya es hora de rellenarlo así que bueno vamos a abrir el Alchemist Juice el Monkey Island y bueno este si es verdad que yo me esperaba que hubiera tenido más sabor a mira por ejemplo de hecho para empezar en el nariz huele a plátano a crema de plátano pero también al 50% diría yo que también al cacahuete o ya esos frutos secos en menor medida esa esa mezcla de frutos secos sobre todo el cacahuete es el que más abunda pero claro yo me esperaba que tuviera un poco más de sabor vamos que el plátano la crema de plátano fuera más tuviera más presente pero bueno la verdad es que un líquido que está bastante recomendable si no lo habéis probado hacerlo si tenéis la la posibilidad de probarlo pues aprovechar la oportunidad y hacerlo porque si os gustan los sabores dulces es una muy buena acción y aparte hombre siempre que podáis si sois de aquí de España pues si podéis apoyar el producto nacional pues mejor que mejor así siempre es un poco más barato os podéis encontrar más baratos que obviamente otros líquidos importados como hay por ejemplo el caso del banana boot banana bat o como queráis llamarlo ahora si este lo cerramos ya está bastante descargado y ya vamos a darle una caladita todavía sale una mezcla todavía del anterior líquido por supuesto pero poco a poco va saliendo cada vez más al a la crema de plátano con esos esos toques de cacahuete con esos frutos secos como ya digo no es tan es un sabor no es tan intenso como el banana boot pero es una buena alternativa yo en el futuro también pienso hacer otros intentar hacer una una especie de simulaciones de subcedadanos de algunos sabores que he encontrado de los que más me ha gustado como es el banana boot una crema de plátano intentar comprar algunos TPA de de plátano con una pequeña mezcla también con el Don Juan con galleta Graham el Don Quijote Futures por ejemplo una pequeña amalgama de sabores que si vamos probando poco a poco quizás demos con la clave de alguno que esté bastante bueno y a tapar este ya digo que este el mismo lo probaré de aquí a dos semanas aproximadamente estamos aquí en Londra ahora mismo y si la verdad es que como digo el sabor de los cacahuatas se abre paso a la aspiración después de la crema de plátano que en teoría un poco más predominante en boca que en la nariz ya como con esta tengo compuesto una G3B Coil de 0,3 ohmios para favorecer más el sabor y bueno no sé qué más decir de este Monkey Island yo os lo recomiendo y la marca de Daintis Premium porque son para la calidad que tiene la verdad es que me ha sorprendido que tienen un buen sabor yo me esperaba que fueran un poco peor de calidad pero los ingleses me han sorprendido para bien así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo